El acta 325 que se estuvo negociando en las últimas semanas con el gobierno de Estados Unidos va a permitir, como decía, cerrar exitosamente el ciclo y garantizar, esto es muy importante, como lo decía el señor presidente y la doctora Jiménez, el agua para uso público urbano de estas ciudades en el norte del país. Tuvimos que construir confianza para llegar a este punto, pero muy importante también hacer una gestión interna del agua que permitiera cumplir con nuestras obligaciones sin poner en riesgo el abasto de las ciudades y obviamente se tuvo que hacer una serie de trasvases para reducir el volumen pendiente de entrega. Si vamos a la siguiente, el acta 325 va a utilizar aguas de propiedad mexicana, como decía, 131 millones de metros cúbicos y va a dejar cerca de 87 millones de metros cúbicos de almacenamiento mexicano para nuestras ciudades. Pero además, muy importante, Estados Unidos aceptó una cláusula que era para nosotros muy importante, de que va a cooperar con México por razones humanitarias en caso de que hubiera una sequía extrema o alguna otra emergencia, permitiéndonos usar volúmenes estadounidenses si esto ocurriera. Y además se retomó el compromiso de compartir información de manera binacional para mejorar la gestión del agua mediante un grupo de hidrología. También ayer mismo la sección estadounidense nos notificó la aprobación del Departamento de Estado al acta 325, es decir, el acta 325 entró en vigor el día de ayer mismo. Siguiente diapositiva. Algunas consideraciones finales. Como decía el presidente, si bien ciertos actores políticos de Chihuahua, en especial el gobernador, antepusieron un interés electoral sobre el interés nacional, poniendo en riesgo el consumo de agua para la población del norte del país, se logró cerrar exitosamente el ciclo.